hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con la pista de bahrein porque como sabemos el circuito bahrein fue descartado para coger los test de pretemporada del próximo año y bueno y barcelona y jerez son las principales opciones para la realización de las pruebas de pretemporada de 2019 y bueno recordemos que los test de pretemporada 2018 y el problema climatológico que acompañó durante una jornada se barajaba que bahrein podría sustituir a barcelona como la pista anfitriona de las primeras pruebas antes del campeonato del próximo año y bueno uno de los grandes problemas que señalaban los mismos equipos para los test es en el trazado de de saquir en la pista de saquir era precisamente la logística para lo que la empresa dueña la fórmula 1 liberty media se ofreció a ayudar con los gastos de transporte necesarios y bueno durante la reciente edición del gran premio hungría los equipos se han reunido para tratar este este asunto y paddy low quien es quien es el director técnico del equipo williams asegura que bahrein queda descartado y bueno son varios los equipos que se han opuesto a disputar los test en el con en el continente asiático en gran medida por el men mencionado coste de desplazamiento y bueno y y el circuito de cataluña vuelve a ser vuelve a quedar como opción para opción para llevar a cabo estas pruebas y bueno y y otra y la otra pista española el circuito de jerez está también entre los candidatos y bueno y bueno recordemos que recordemos que el circuito la pista andaluz no acoge los test de pretemporada desde el año 1015 y bueno veamos con el tiempo que va a pasar y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao y